Nosotros tuvimos las chances, ellos tuvieron las chances. Creo que el resultado es acorde a lo que fue el partido y creo que es lo justo. ¿Mereitorio haber terminado luchando y casi ganando un partido con un hombre menos? Sí, sí. Yo digo que la actitud fue buena, nos faltó un poco más en el primer tiempo. Tenemos que mejorar un poco más el juego. Hoy, algunos que estaban bien, hoy no estuvieron tan bien. Otros que no andaban tan bien, hoy anduvieron bien. Entonces, estamos de ahí, de medio desparejos. Pero bueno, ya lo iremos encontrando y es importante no perder. Sumamos ante una dificultad que tuvimos que era jugar mucho tiempo con un hombre.